Cuerpo de cabra, cola de serpiente, cabeza de león. Ese engendro era conocido en la mitología griega como quimera, y quien se encontrara aún en su camino podía interpretarlo como presagio de desastres. Pero para una modelo y cantante de Hollywood, California, la quimera, presagio, fue algo muy diferente. ¿Puede una persona tener dos tipos de ADN? Los extraños casos de las quimeras humanas. Siempre había notado esta chica algo raro en su cuerpo, Taylor, empezando por el hecho de que su vientre tiene dos coloraciones diferentes. Tengo un diente doble al lado izquierdo de la boca y muchas sensibilidades y alergias a alimentos, medicamentos, suplementos, joyas y picaduras de insecto, agrega muy en su blog. Antes de 2010, varios doctores le habían dicho que todo era normal, y que esa franja roja que dividía su torso a la mitad y que la hacía sentirse triste y diferente en sus clases de baile era solo una mancha de nacimiento. Pero en ese año, un médico supo que ocurría en su cuerpo. Él supo lo que ocurría. En la década de 1980, cuando fue gestada, no era tan común que las mamás se practicaran un ultrasonido durante el embarazo. Y según le contó a BBC Mundo, su mamá optó por una maternidad natural. Su parto fue atendido en su casa de Hollywood con dos parteras, y su mamá se alimentó los nueve meses con comida fresca, saludable y sin cafeína. Así que un ultrasonido no estaba entre los planes. Es por eso que los médicos en ese momento no pudieron ver que, tras la fecundación, dos se combinaron. Y formaron uno solo, con dos tipos de células diferentes, cada una con una constitución genética distinta. Esa condición es llamada quimerismo, en honor a la criatura de la mitología griega. Lamentablemente no sabemos en qué mes de gestación ocurrió. Mi médico me dijo que podía haber tenido lugar en las primeras etapas del embarazo, comenta ella. Quimera, los controvertidos embriones de cerdo que tienen células humanas. Sensibilidad a 150 alimentos. Al preguntarle a ella qué problemas trae tener dos ADN en el mismo cuerpo, afirma que muchas de sus complicaciones de salud ha decidido mantenerlas en privado. Por esa condición genética, implica una guerra interna en su cuerpo, porque tiene dos sistemas circulatorios y dos sistemas inmunes. Los médicos creen que el cuerpo de ella se trata de una segunda composición genética como materia extraña, por lo que puede causar un efecto negativo en el sistema inmunológico. Los problemas de salud de los que se han hablado en público son sistema inmunológico debilitado, síndrome de Eagli, endometrosis, reflujo, gastroesofágico, migrañas, neuropatía, dolor y fatiga crónica del cuerpo, etc. Una doctora dice que existen varios tipos de quimerismo que varían desde no tener anormalidades físicas en absoluto, a cambios en la pigmentación de la piel, ambigüedad genital, entre otros. Ella sufre de más de múltiples alergias a alimentos. Le hicieron una prueba con 150 alimentos y obtuvo los resultados que tenía al menos una sensibilidad a los 150 alimentos, afirma ella. Le han dicho que es posible que eso se deba a que tiene dos conjuntos de células inmunes. Las pruebas alimentarias recogieron a que es alérgica o sensible cada una, cada conjunto de células, explica. Bueno, hablemos del lado positivo. La doctora Kana afirma que no ha reconocido casos en el que quimerismo reduzca la expectativa de vida en la mayoría de individuos, o al menos por condiciones relacionadas a él. Y por cuenta de sus alergias a alimentos y medicamentos, Moon afirma que, para tratar su dolencia, se ha acercado a prácticas holísticas. Por ello tiene una dieta intensa de probióticos, suplementos vitamínicos, alimentos orgánicos, jugos, ejercicio, masajes, entre otros. Ella es una defensora de las terapias integradas y complementarias, que tengan evidencia de poder manejar los síntomas de personas con quimerismo, dice la doctora. Pero la especialista recomienda que las prácticas holísticas para esa condición se lleven de manera coordinada con un médico occidental, monitoreando que lo que se supone que hagan esas prácticas, esté saliendo bien y no empeorando. Bueno, ahora los riesgos. De las medicinas alternativas, otro punto difícil que ha debido afrontar ella es que, el tema de la autoestima en la adolescencia, el sentirse diferente, empezó a verla afectada. A veces se sentía incómoda. Es por eso que generalmente mantenía el estómago cubierto. Cuenta. Pero hoy todo es muy diferente. A principios de 2018, decidió revelar su condición en los médicos de comunicación. Tiene un blog y una cuenta de Instagram, Tyler Moore, en la que habla de su proceso de aceptación del cuerpo y su situación de salud. Bueno, este es el caso de esta chica. Ahora vamos a hablar del quimerismo. El quimerismo es un trastorno genético, cuya teoría postula que dos cigotos tras la fecundación se combinan formando uno solo, que se desarrolla de forma normal. El ser vivo resultante posee entonces dos tipos de células diferentes, cada uno con una distinta constitución genética. En la mayoría de los casos documentados, las células de órganos o zonas distintas del cuerpo tienen ADN distinto, como si fueran dos personas en una. Una variante de esta enfermedad genética es microquimerismo, en el cual los niveles de quimerismo son bajos. En este caso, hay células en una dotación de genes propia del individuo y otras con un perfil de ADN que solo es similar en un 50%. Como el caso de un hermano, estas células pertenecen a los gemelos. Según un programa especial realizado por Discovery Channel y presentado en el año 2008, esta enfermedad es causada por dos óvulos que han sido fertilizados durante el acto sexual, los cuales antes de tres semanas se unen y crean un ser con doble materia genética. Pero pueden existir casos en los cuales estos cígotos que se unen generan en forma individual individuos de diferente sexo, por lo que dentro de este caso existe la posibilidad de que el ser resultante sea un pseudohermafrodita, con células de su cuerpo con genotipo correspondiente a los dos sexos. Así mismo pueden existir casos donde el color de la piel no esté definido y pueda tener manchas por el cuerpo. Por eso las personas quiméricas pudieron haber sido normalmente dos gemelos disigóticos o mellizos. Una de las cosas más importantes es el cambio de rasgos que puede ocurrir durante un traumatismo. Las células se regeneran con los rasgos genéticos del otro código genético. Bueno, ya que ahora sabemos de qué se trata el quimerismo, creo que nos va a resultar muy difícil volver a ver. Hay individuos que posean características muy diferentes, por ejemplo, un ojo de un color y otro ojo de otro color. No precisamente puede ser el quimerismo, pero al notar estas variaciones tan considerables, podríamos sospechar que se trata de quimerismo. De verdad es muy interesante el tema. Que tengan un día maravilloso, Dios los bendiga. Y recuerden, este es su canal para compartir historias impresionantes. Y bueno, Dios me los bendiga. Y nos vemos. Cuida a tu quimera más cercana. Bye bye.